1, 1, 1, 1, 1, aquí está tu desayuno, 1, 1, 1, aquí está tu desayuno, 1, 2, aquí está tu hot dog, 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 2, aquí está tu gran hot dog, 3, aquí está tu 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 hot No es picker, 2, 4, sabe bien tu culantro. Pico en tu pico. Brico en tu pico. Brico en tu pico, brico en tu pico. Tu cooler salto y brico. Es al bumerico, baila al numerito, goza al numerito, paula al numerito. Chupa al numerito, chupa al numerito. ¡Wow! ¡No! ¡No! Sabroso de rico ¡Mire! ¡Hello amigos, bienvenidos a la Cáscara! hoy en un programa muy especial